BODEGAS MONJE Construida en 1956 sobre los cimientos de cinco generaciones de esta familia de maestros vitivinícolas, Bodegas Monje destaca por combinar las prácticas tradicionales con las más modernas tecnologías, lo que otorga a esta bodega un carácter único y diferenciador. En su continua apuesta por la innovación, fue de las primeras bodegas en embotellar bajo la denominación de origen Tacoronte-Acentejo, siendo a su vez pioneros en la elaboración de vinos de crianza y reservas, así como en la producción de vinagres. En vinos hemos innovado empezando por el Drago Blanco, que fue un blanco de fangado que en aquel entonces en Canarias apenas había, que eso fue en el año 83-84, luego hicimos el primer maceración carbónica también de Canarias, en Loyera, sacamos los primeros crianzas también de Canarias, reservas, los vinagres, en fin. Lo que hemos, lo que he pensado es en la materia prima que tenemos, intentar sacarla de la manera más idónea y más funcional, el mayor potencial que nos pueda dar. Y a partir de ahí tenemos la gama de esos 10 vinos que ahora mismo tenemos en el mercado. Hay dos o tres más en proyecto, o sea que esto continúa y que lo interesante de este mundillo, de esta profesión es que cada añada es una aventura nueva, que tienes que experimentarla, tienes que probarla y aplicar la parte artística que te permite como laboral, que es lo interesante de este mundo. Bodegas Monje ha sabido unir el vino y la cultura. La creación de los vinos conocidos como monje de autor, añadas excepcionales a las que se ha bautizado con nombres de distintos artistas canarios, y la reciente apertura de un espacio arquitectónico único, situado a 20 metros de profundidad, donde el buen vino y el arte se fusionan en un entorno mágico, demuestran la sensibilidad de esta familia por ser algo más que una bodega. Bueno, una de las partes importantes del mundo del vino es la cultura, todo lo relacionado que está el vino en la historia y en la cultura. Entonces, ante este nuevo proyecto de ampliación de la bodega, aparte de destinar los diferentes espacios para los diferentes procesos de elaboración, ya contemplábamos un poco unas actividades culturales, donde poder exponer, donde poder hacer conciertos, música, en fin, todo lo que lleva un poco a la parte cultural. Nos permite esta actividad dirigirnos a las diferentes personas, entidades, pensamientos, géneros, para convocarlos a la bodega. Al final, el vínculo es el vino, que es lo más interesante. Yo puedo calcular que entre un 40 y un 50% de las personas que vienen a visitar al monje no vienen por el vino. Pero luego, a continuación, aparece el vino. Y creo que esa es la parte, la parte que funciona, la parte interesante y la parte que tiene futuro. Porque, efectivamente, el vino va acompañado de gastronomía, fundamentalmente, más luego toda la actividad que le pueda asociar a él. Otra apuesta por la diferenciación de esta bodega se pone de manifiesto al haber sido uno de los primeros establecimientos integrados en la red de calidad Tenerife Rural y en la ruta del vino Tacoronte-Acentejo, como herramientas para impulsar el enoturismo, abriendo sus puertas no solo a los tinerfeños, sino también a los miles de turistas que cada año nos visitan, obsequiándoles con una visión diferente de nuestra isla a través del conocimiento de uno de los cultivos más tradicionales de Tenerife y que forma parte de nuestra historia. La bodega tiene como cuatro patas o cuatro ofertas. Una es la gama de vinos, otra es la carta gastronómica, la carta cultural y la carta de actividades no turísticas. Entonces, nos permite ofrecer ahora mismo al visitante, depende de su objetivo o el perfil que tenga esa persona a ese grupo, adecuarle una experiencia. Porque lo importante es que cuando se visite una bodega, de mayor o menor medida, tenga algo que ver en contacto. Por lo tanto, puede hacer una simple visita al viñedo o una lectura de poesía debajo del moral, en el lomo. O trabajar con nosotros una jornada de trabajo en la bodega, por la mañana el viñedo, por la tarde la bodega. Un grupo que viene simplemente a presentar un producto a sus clientes. Al final, después de la presentación, puede bajar aquí al espacio cultural, en la zona barrica, y un pequeño micro concierto de 20 minutos, en fin, talleres de mojo. Podemos hacer muchas cosas, muchas cosas porque los espacios nos lo permiten y nuestras ganas también. Tradición, cultura, historia y pasión por el buen hacer, convierten a Bodegas Monge en un referente empresarial innovador del mundo rural de Tenerife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!